Está sentado, agua helada, fuerza muchachos, salió el mexicano y el chalau de Sona de Vega va bien sentado, va perdiendo la bendicada, el público le está regalando el aplauso a este muchacho mozaqueño, le parece que se va, parece que se queda y ya va helado, va helado mozaqueño, ayúdenlo muchachos, ayúden al chalau, cuidado muchachos. Falten lo que ya está en la puerta, señores enraguales, y la cotorra del rancho viejo, ya voló la pierna, ya me parece que se va, y te esperan que no me aplauden, me lo saca hielo, preparos elegantes, háganse un lado muchachos, háganse un lado muchachos. Cheque de Macotoba, busca que quiere, que le mide, reata muchachos, la vuelta por el cortado izquierdo, el aventurero de Morelia, Morelia Michoacán, el público michoacano se le entrega a este muchacho, y el ruso que nos deja de buscar los remados, y vamos a dejar de caer los cabezales. Póngase un buen cabezal muchachos, allá el perico se la ha puesto bien, y el remado del aventurero se la va, agárrenlo de la mamarra muchachos. Póngase Boroco, póngase la Boroco, uno más, uno más, pálalo al centro, ya con esos cabezales, ayúdenle a los que ya la traen, ayúdenle a los que ya la traen. Segundo punto a favor de los jinetes, son los indupables, son los indupables de las empresas, ayúdenle a los que ya la traen. ¡Qué bonito, señores y señores! ¡Apriéndelo, apriéndelo muchachos! ¡Sáquenle la segunda muchachos! ¡Al centro muchachos, al centro del juego! ¡Este es el antojo de la tarde, cupidete! ¡Póngase cabezales, señores y señores! ¡Hasta Santiago Unidas va a ganar edicatoria! ¡Cuidado, Marriera! ¡Cuidado, Marriera! ¡Cuidado, Marriera! ¡Lo está pegando, muchachos! ¡Apriéndelo! ¡Apriéndelo! ¡Ayúdenle, muchachos! ¡Páctorado del penal! ¡Páctorado del penal, Dios mío! Haga lo suyo maestro Vuelta papá Y allá le salió Enorme, peligrosísimo El muchacho de Puebla Mírenlo, haciéndolo bien Haciendo elegante Junta como maestro, junta como jefe Se va a caer Se va a caer si no le aplauden Señores Si la gente ha hecho un chilo No le aplauden, se puede ir al suelo Qué jugada, qué corazo Qué elegancia, señores Pónganle el cabezal Ya cayó el cabezal del sur Y también el del perico Y se bajó En las cuantas huellas Fuera gente Nadie se mete Este 30 o este 12 Esto es como el matrimonio Vuelta Vivió la escuela Y el Tiraflupo ya lo dejó A la izquierda Y en el zona de la pancería La escuela se acomodó El Tiraflupo le mete el cambio Nadie se mete Como el matrimonio Entre marido y mujer Nadie se debe meter Ya hay mucha gente dentro, muchachos Cuando se pidan los cabezales Lazo, muchachos La jugada ha sido grandiosa Y con esos cabezales Son suficientes Asegúrenlo y peguenlo, muchachos Ayúdenme al perico Suéltelo, suéltelo, suéltelo Uno más Dejámenle Dejámenle a otro solo, muchachos Se va a bajar Luis Joaquín Villanueva De Sola de Vega, Oaxaca Un intumbable más El occidente de selección Élite de las empresas Abra el candado Riaza, papá Ya salió el chapulín Y el Cherokee Vuelta y vuelta Y el chapulín sentado El chapulín aguantando El chapulín y chapulín Ambas piernas Deje lo que juegue, carajo Sintió el rigor de la escuela Pero los reparos han sido Han sido buenos Y satisfactorias para el público Está, está enredado Está enredado Está enredado Cuidado, muchachos Está enredado Está enredado La pierna Eso, Chiriones Eso El toro se tira atrás Y el de Guadalca El de Guadalca Ha logrado el triunfo Vuelta, papá Ya salió Felizioso Cavaleante Boroco Boroco está en el suelo Boroco Ha caído Boroco Lo veo Lo veo Y todo Y todo Y todo Se te pasa Ahí Vuelta Pidió Juan Manuel Rivera Ya le ganó Un poquito Y allá Me mete la vuelta Hasta balearte Por el costado Izquierdo Y rocho De decisión Logramos El espectáculo Juan Manuel Rivera Juan Manuel Rivera Se queda Juan Manuel Rivera Va Atrás Nadie se venga Dejenlo solo Juan Manuel Rivera Ya se venga Aguanten Los lazos Aguanten Los lazos Aguanten Los lazos Cuando el primero Se los tira Cuando el primero Se los tira Muchachos Ahora sí No abiertes botes Muchachos Así no se festeja El primero Ay, ay, ay Qué chulada Se bajó El andar Diego Fuera gente Nadie se venga Que hasta papá Aguas 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 Se venga Y hay que mete la vuelta Al otro lado Vestilita Vestilita Háganse un malo Muchachos Toro y quince Ya le sacó La pierna Ha caído La espina Chequenlo Muchachos Ante atentro Caballeros El quince Está viendo